La Alianza Ciudadanos por la Libertad ratificó este miércoles en una convención partidaria al exjefe de la Contrarrevolución y vicepresidente del partido CxL, Óscar Sobalbarro, y a la exreina de belleza de Nicaragua 2017, Berenice Quesada, como los candidatos a presidente y vicepresidenta por esa organización política, para las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. La elección de Sobalbarro se da tras el arresto de tres precandidatos inscritos en la Alianza CxL, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Noel Vidaurre, y ante la negativa del partido CxL de aceptar nuevas precandidaturas como la de la doctora Asunción Moreno. Además, ese partido también dejó a un lado al opositor Américo Treminio, quien era el precandidato que quedaba en el mecanismo de selección. CxL ha sido fuertemente criticado por incumplir su acuerdo de no postular a un candidato presidencial militante de su partido. Mientras tanto, la candidatura a vicepresidenta de la joven Berenice Quesada ha generado sorpresa, ya que la joven no tiene ninguna experiencia política. Quesada se ha dedicado principalmente al modelaje y es licenciada en administración turística y hotelera. La Alianza CxL, conformada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, se ha ido desmoronando a medida que se acercan las inscripciones de candidaturas a presidentes y diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano. La Alianza Cívica estuvo ausente en la convención del partido CxL. Días antes, la Alianza Cívica denunció que CxL tomó decisiones unilateralmente en la selección de los candidatos a cargos públicos. Y decidimos que fuera el máximo órgano de dirección de la Alianza Ciudadana quien mediante consulta a las bases opositoras y a los diferentes sectores del país, la que decidiera en esta difícil coyuntura quiénes serían los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la Nación. Por supuesto que nos hubiera gustado tener como candidatos a personas que injustamente están detenidas, encarceladas o en el exilio. Pero quiero decir claramente que hemos hecho dentro de la excepcionalidad y de la situación de emergencia las mejores listas posibles, contando con los mejores candidatos que se han atrevido a aceptar este reto. He aceptado esta candidatura porque admiro el ejemplo de los jóvenes que han sacrificado toda la esperanza de contribuir a una Nicaragua mejor. Y por eso, ante estos ejemplos de patriotismo y valentía, es que acepté ser parte de esta campaña. Ante esta realidad, tenemos la obligación, como nicaragüenses y como demócratas, de asumir el relevo. Un relevo que no es fácil ni libre de riesgos. Por eso, cuando el proceso de consulta dentro del partido y diversos sectores sociales se me propuso la candidatura presidencial, dije sí. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó la iniciativa de ley Renacer que impone sanciones específicas al círculo de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El proyecto de ley que ha logrado el consenso bipartidista en Estados Unidos pretende ejercer presión al régimen nicaragüense para que facilite una reforma electoral que garantice elecciones libres y transparentes. El pasado 22 de junio, esta iniciativa fue aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y ahora avanza al Pleno de la Cámara de Representantes del Congreso que, de ser aprobada, será finalmente remitida al despacho de la Casa Blanca para que el presidente Joe Biden la firme y entre en vigencia. La policía bajo el mando del orteguismo anunció este martes el inicio de presuntas investigaciones en contra de Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposa de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y también en contra del excanciller de la República Francisco Aguirre Zacasa, por supuestos actos que menoscaban la independencia de Nicaragua. El Ministerio Público también emitió un comunicado justificando las investigaciones y señalando que procederán a acusar a Valle y Cárdenas por indicios de que han atentado en contra de la sociedad nicaragüense y serán criminalizadas bajo la ley de soberanía que imputa cargos de traición a la patria. Días atrás, Valle y Cárdenas realizaron una gira por Estados Unidos demandando solidaridad por la liberación de todos los presos políticos de Nicaragua. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, reveló que Nicaragua ya cuenta con la cadena de frío necesaria para recibir y distribuir las vacunas de Pfizer, por lo cual en las próximas semanas recibirá un donativo de más de 200.000 dosis de este biológico. Según el director de emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, Nicaragua también recibirá de parte del mecanismo COVAX un donativo de la vacuna Sinopharm que fue desarrollada por la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino, en colaboración con el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, aunque no detalló sobre la cantidad de dosis que arribarán al país. Mientras tanto, el gobierno de Nicaragua no ha informado públicamente sobre estos avances en el proceso de vacunación y tampoco sobre la aprobación de nuevas vacunas, a la vez que continúa reportando un rebrote de contagios de COVID-19 sin alertar a la ciudadanía. El expresidente salvadoreño y prófugo de la justicia de ese país, Salvador Sánchez Serén, solicitó la ciudadanía nicaragüense junto a miembros de su familia, según medios y diputados vinculados al gobierno de Nayib Bukele. La solicitud de Sánchez Serén llegó días después que la Fiscalía de El Salvador acusó al exmandatario por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero. De acuerdo con la acusación, el expresidente salvadoreño recibió 530 mil dólares cuando se desempeñaba como vicepresidente del mandatario Mauricio Funes, quien tiene seis órdenes de captura por diversos actos de corrupción. Funes huyó hacia Nicaragua en septiembre de 2016 y en julio de 2019 recibió la nacionalidad nicaragüense que lo protegería de la extradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!